Ya, 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 ya Vivo por Magdalena, pero muero por Susana Yo miro la luna llena, de stickers cada mañana Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno pa' Magdalena Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana Susana, Susana, Susana tus errores Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfitero Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa Inglesa, inglesa, si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa, contigo yo me caso Que soy el techo baño, pa' que seas así conmigo Y me trates de esa manera Que nena, 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 nena el coche de tu madre En el coche de tu madre, donde tu de mi te burlaste Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha Cuando bien que tu estas atenta, me doy cuenta no soy miope Miope, miope, miope era de la garganta Por eso es que ahora les canto, les canto con muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Un terrorista, dos terroristas, se balanceaban Sobre una torre derrumbada Como veían que resistía Bueno, la llevaron camaradas Un terrorista, dos terroristas Un guerrillero, MRTista Un traficante en el Guayaga Se balanceaba, sobre una torre derrumbada Como veían que resistía Fue lo que llamaron la García Un terrorista, dos terroristas Un guerrillero, MRTista Un traficante en el Guayaga Y el Búfalo a prisa Y el Búfalo a prisa Agustín Mantilla Alan García Y su compañía Villanueva se balancea Sobre una torre derrumbada Como veían que resistía Fueron a llamar a Lival Un terrorista, dos terroristas Un guerrillero, MRTista Un traficante en el Guayaga Y el Búfalo a prisa Agustín Mantilla Alan García Y su compañía Villanueva del campo Meda tanto acto como Chiri Nosotros con su cara Depoto como cinco policías En la esquina del arco Vendiendo las rifas a los más zampados Y total corrupción hay en todos lados Y por cinco lucas Me compro un diputado Un juez, un fiscal Un par de abogados Un arquitecto Un sudefecto Un novelista Un par de periodistas Un arzobispo Un cardenal Una virgen que llora Y una virgen de verdad Y quizás la Fujimori Si no hay solución La guerra continúa Si no hay solución La guerra continúa Si no hay solución La guerra continúa Si no hay solución Sobre una torre derrumbada Como veía Que resistía Nadie podía llamar A un electricista La guerra continúa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.